¡Pero qué pesado eres! ¡Un hombre que te estoy ofreciendo el gordo! ¡Ven pa' acá! ¡Pero quiere usted soltarme! ¡Yo no juego! ¡No tengo edad de jugar a nada ni a la lotería! ¡Pero que tú nunca has jugado a la lotería! ¡Ay, qué pesado eres! ¡Achoma a la piñela también! ¡A ver si eres carril en tres! ¡Mira qué guasa viva! ¡Mira qué guasa ahora! ¡Allí viene uno! ¡Oye, buena jesura! ¡Cómprame ese decimito que te va a tocar el gordo! ¡No déjame en paz! ¡Te lo juro! ¡Mira! ¡Es del año pasado pero termina en tres! ¡Una suerte! ¡Yo tengo prisa! ¿Por qué tiene tanta prisa? Si ella te espera, lo dice la palma de tu mano. De verdad que... ¿A la mano dice lo que...? ¡Te lo juro por mi mano! ¡Pero dónde diría! ¿Cómo va a decir la mano nada? ¡Pero chiquillo, un buen mozo como tú! ¿Quién no lo va a esperar? Si mira cómo me tienes a mí, ya acabo de conocerte. ¡Anda hija! Dile algo a este gachó que está como la piedra. ¡Anda! ¡Anda gachó! ¡Cómprame esta plumita! ¡Anda mira! ¡Te la da por diez duritos! ¡Y por veinte duritos! ¡Por la gloria de mi padre que te bailamos yo y ella! ¡Qué pesada eres! ¡Hala! ¡Hala! Usted perdone. Usted perdone. Nada. ¿Me la va a comprar? ¿Eh? Lola. ¿Te ha pasado algo, defensa central? No lo dice la raya de la mano, pues lémelo. Pues mira, sí que lo dice. Te vas a casar con una marqués y vas a tener dos mellis. ¡Pesta allí! ¿Eh? Pero tú vas a ser muy feliz. No vas a tener ni un resfrión en tu vida. Y te regalo la pluma. Que me muera si no te regalo la pluma. Tómala, ahí la tiene. Mira, lo dicen las rayas de tu mano. Que tú eres un gachó con suerte. Que tú eres muy buena persona, te lo digo yo. Toma, mamá. ¿Qué tonterías? Yo no creo en esto de la mano. Mira, defensa central, que se te cayó la cartera cuando metí tu algodón. Toma. Pero mi cartera con la documentación. Oye, para que tú veas que no me pagan ni los cortes. Anda, anda, mira, mira. Para que tú veas que está ahí tu dinero. Sí, exacto. Para que tú veas un detalle bueno de honrar de estas gitanas. ¿Eh? Oye, a ver si me da un regalito para que mañana cuando digan los papeles, digan rumboso, donante, buen corazón. Vamos, te van a decir todo lo más grande del mundo. Porque tú viste a ver en ti. Bueno, mira. Si te doy algo, ¿no te vuelvo a ver el pelo? Que me coja un tranvía, si me vuelve de más en tu vida, fíjate. Pues toma, veinte duras y adiós muy buenas. Adiós. Esto es lo que me da. Malas desgracias te caigan después de haberte devuelto la cartera. Esto me pasa a mí, por ser buena, por ser honrada, pardita sea la madre que me... Peñuelas 27, en Trabajo.